Jornada alcista para el IBEX 35. El selectivo español ha subido un 1,24% hasta 8.563 puntos. Ya ha dado continuidad al rebote que inició desde los mínimos del pasado lunes, cuando en los peores momentos de la sesión llegó a perder los 8.100 puntos. De esta manera, el IBEX 35 cierra una semana más corta de lo habitual, ya que mañana no habrá bolsa, con subidas del 3%. Los valores más altistas del día han sido Naturgy, Banco Santander, CaixaBank e IAG. Los más bajistas han sido ArcelorMittal, IndraSistemas y PharmaMar. Las bolsas mundiales han recuperado terreno en las últimas jornadas debido a esos estudios que afirman que la variante Omicron del coronavirus es más transmisible, más contagiosa, pero al mismo tiempo es menos letal y causa menos hospitalizaciones. Gracias. Gracias.